Si eres una tienda afiliada a Jardín Azuayo Pagos, te explicaremos cómo utilizar nuestro sistema de cobros habilitado para dispositivos como celulares, tablets y computadoras. En el sistema podemos encontrar cuatro módulos. Estos cuatro módulos serán de acceso únicamente para el usuario administrador. Módulo de administración, módulo de cobros, módulo de reporte de cobros, módulo de cambio de clave. Usuarios de las cajas sólo tendrán acceso a los módulos de cobros, reportes y cambio de clave. En este módulo se puede visualizar la información referente al comercio. Además encontrarás las siguientes funciones. Generar el código QR Crear una nueva sucursal Y crear una nueva caja Recuerda que únicamente podrá crear cajas y sucursales el usuario administrador. Cuando el socio realice una compra con la aplicación Jardín Azuayo Pagos, el comercio recibirá una notificación en su dispositivo. Además, el socio podrá verificar los pagos en este módulo. Con el detalle de hora, nombres y apellidos del socio que paga y el monto. Permite obtener un detalle de todos los cobros realizados durante un rango de fechas. Asimismo, se puede revisar los cobros por sucursal o por caja, aplicando los filtros. Tanto el administrador como sus cajas, de manera independiente, podrán hacer el cambio de claves para su acceso. con la aplicación Jardín Azuayo Pagos Impresión Adiós Adiós Adiós